Seguimos presentando el programa número 981 de Simplemente Corrientes y lo hacemos con propuestas como esta. Las colecciones de fiesta y noche en Simplemente Corrientes llevan el sello de Sol y Luna, que semana a semana ofrece opciones para verte única en ese acontecimiento especial. Las recepciones universitarias están a un paso y un diseño como este es una muy buena opción. Gaza plisada color natural para la falda a media pierna y encaje con aplicaciones de lentejuelas opacas para el bustier de un solo hombro que remata en lazo de microtula al tono. Lleva como accesorios de moda un conjunto de aros y peto de piedras facetadas y mostacillas. En los pies se lucen botinetas con capellada calada y flor. Los vestidos largos de esta semana exhiben una combinación muy actual de blancos y negros y así se presentan. Recamado de paillettes en franjas verticales son los protagonistas de la falda, en tanto el bustier se define en textura de lycra, en un diseño de escote B cruzado que estiliza la espalda y el busto. Los accesorios de moda incluyen aros argolla, brazalete y carterita clutch con púas. En los pies sandalias blancas de doble plataforma con tiras de encaje en la capellada. El que les mostramos es un diseño soñado, único, confeccionado en seda fría importada de excelente peso y caída. Es un vestido de un solo hombro de estilo yin yang con drapeados que se definen en el largo del talle, al que se suman delicadas aplicaciones de strass negro y plata. Los accesorios de moda le otorgan un plus de elegancia. En primer plano, los pies, con estiletos negros con tachas. En la pasada final, nuestra modelo Verónica Breguens, peinada y maquillada por el staff del Centro Integral de Belleza María ID, a quien agradecemos, desfila un vestido de noche, confeccionado en seda sublimada con estampas de flores. Bustier moldeado con frunces, drapeados en el largo del talle y falda Eva C, hacen a los detalles de este diseño, que se enmarca con breteles de encaje bordados en lentejuelitas, que le otorgan un excelente efecto visual. Los accesorios de moda ostentan piedras facetadas y strass en composé. La carterita Clutch está recamada con perlas y strass. En los pies, estiletos clásicos de gamusa. Se reciben todas las tarjetas en seis pagos y hay promociones de contado efectivo en todos los zapatos y botas de la colección de Luciano Marra. Detrás de cámaras, Daisy y Eva Luna, a quienes agradecemos, bajo la supervisión de Estela y Lourdes Norona. Hasta la próxima semana.